Hola nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y estoy aquí nuevamente para contar otras noticias de la Fórmula 1 y esta vez tiene que ver con el piloto alemán Nico Hülkenberg bueno, como ustedes sabrán, Nico Hülkenberg acaba de firmar con Force India para el próximo año, o sea en 2015 en 2015 seguirá en este equipo y bueno, recordemos que esta ha sido su temporada más exitosa, la del 2014 de hecho me hubiera gustado que le diera un podio a Force India o que alguna vez ganara y me gustaría que alguna vez ganara un gran premio también para Force India y bueno, además y otra cosa, espero que Checo Pérez estuviera el próximo año en Force India porque dicen que es posible que el mexicano siguiera en Force India y bueno le deseo mucha suerte a Hülkenberg para el próximo año y bueno buena suerte para este piloto en sus tres últimas carreras de la temporada y y espero que sea así bueno, eso ha sido todo no tengo nada más que decir soy TF Coyote F1 nos vemos, que estén todos bien cambien fuera